Si te soy sincero, mano, en realidad no ha sido easy Varias veces quise dejar de luchar cuando se puso difícil Cuando ya no quieras continuar y cuando te sientes desmayar Levanta tu mano y pide ánimo, 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 ánimo Cuando ya no quieras más seguir y cuando te sientes desmayar Levanta tu mano y pide ánimo, 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 ánimo Llámame a mí, que si tú me llamas yo responderé Secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces yo te contaré Ok, dice su palabra, no yo, en Jeremia 33, 3 Así que no te rindas, vamos, suba el ánimo, busca Hebreo 12, 3 Hay una nueva mañana para ti, no dejes que tu mundo se derrumbe Mira pa'l cielo y vuelve a vivir Y vas a ver que el amor ya de Dios te va a cubrir Su palabra en ti se va a cumplir De su amor y su gracia a diario te va a revestir Ánimo, ánimo Hay veces que no quiero más seguir Y alguien más fuerte que yo me está empujando Un fuego en el desierto está diciendo Ánimo, dale un máximo, tú eres próximo, te levanto Ahora yo tengo la fuerza, me pude volver a parar Vine con toda mi esencia, sabía que iba a llegar Mírame, mírame, mírame So give people a time away Pero pensándolo bien, sé que no fui yo Dime quién Fuiste tú que me pusiste en pie No sabía dónde iba, dónde estaba, got you left away Antes era ciego y ahora veo, me encuentro así Ya no temo todo lo viejo hecho lejos Y ahora es que me veo fuerte Mi vida se nota que tú estás presente Eres tú mi fuerte Solo tú me has dado ese ánimo En ti me he dado cuenta que lo tengo todo Cuando ya no quieras continuar Y cuando te sientes desmayar Levanta tu mano y pide ánimo, 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 ánimo Cuando ya no quieras más seguir Y sientes que muy pronto llega tu fin Levanta tu mano y pide ánimo, 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 ánimo Ey, so you not alone, no, él está contigo Siempre te acompaña y aquí lo confirmo No importando cuántas veces hayas caído Él te levanta y te restaura, pana mío Vamos a celebrar que aquí tenemos su gloria A veces voy a fallar, pero me mantengo en victoria Si tú supieras lo que te espera Vamos a seguir corriendo junto a esta carrera Que en tu misma situación estuve yo Cuando esté desanimado, clama a Dios Ey, como Samuel Hernández, levanta la mano Que le ayude a llegar a dar soberano Soberano Pidele fuerza a aquel que, aquel que nunca pierde Ya que en tu debilidad ejerce hace más fuerte Ven que ni la envuelte, pudo detenerle Por eso me ven tranquilo, man, y to' estoy chile Sabe bien que los problemas van y vienen Estamos al cien aunque tal vez nos sobrenciene Levanta la mano y solamente pide ánimo, ánimo, ánimo Si te soy sincero, amigo, en realidad Esto no es fácil Pero tengo la esperanza de que vamos a llegar Pase lo que pase Cuando ya no quieras continuar Y cuando te sientes desmayar Levanta tu mano y pide ánimo, 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 ánimo ¡Animo! ¡Cuando ya no quieras más seguir! Y cuando te sientes desmayar Levanta tu mano y pide ánimo, 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 ánimo Chere en el Kid mä en el Quadro Ven al científico Oh, oh, oh Yeah Chali, chali